Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Fenevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con Rommel Guzamana. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad del Bloque Sur. Es uno de los diputados que se encuentran con esta medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia que aún no se han podido incorporar abiertamente a las funciones dentro del Parlamento. De esto vamos a hablar más adelante. Pero yo quisiera que comenzáramos a hablar acerca de la noticia del día. El pronunciamiento por parte de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la convocatoria a validación de firmas del 20 al 24 de junio. ¿Qué le parece este pronunciamiento? Bueno, no, me parece muy bien. Ychere Mavedani, Nayuari, un saludo a los pueblos indígenas de Amazonas y Venezuela. Bueno, mira, eso se tiene que hacer porque está dentro del laxo de la Constitución. Nadie puede parar la validación de las firmas. Incluso el gobernador Capriles está hablando que eran cinco días exactamente lo que eran los laxos prudenciales del CNE para hacer eso. Pero lamentablemente ha pasado más de 40 días. Y hoy justamente están diciendo que sí van a validar la firma del CNE. Por lo tanto, eso es algo que están esperando no solamente los diputados, de toda Venezuela, todas las personas están esperando de que eso sea así para ir al referéndum revocatorio. Cuando la Presidenta del CNE culminó este pronunciamiento oficial, ella hacía un exhorto a todos los sectores del país a frenar la violencia. Y ella acotaba que cualquier acto de violencia podría suspender de inmediato la activación del referéndum revocatorio. ¿De dónde viene la violencia? Bueno, la violencia viene precisamente porque el gobierno está jugando a abstencionismo. Y eso es algo que no se puede permitir. Ahora, lo que es la violencia, nosotros los venezolanos no podemos ir a la violencia. Para eso tenemos un instrumento que es la Constitución y que esa Constitución permite los laxos tiempos favorables para que esto se haga. También la Presidenta del CNE hacía referencia de que ya en el portal web del CNE se encuentran disponibles todas las firmas que deben ser validadas. ¿Usted cree que esto puede ser una medida que de alguna manera intimide a alguna persona a acudir a ese proceso de validación de firmas? Si ellos lo emiten, puede ser. Porque todo el mundo quiere saber si firmó o no, si aparece o no. Bueno, muchas personas no han aparecido. Por ejemplo, en Amazonas ya hay constancia de que dicen que en Amazonas hay firmas que son nulas. Y así en otros estados. Vamos a ver con qué va a salir el CNE ahora. Incluso el propio Gobernador Capriles hace momentos formulaba la denuncia de que él no aparecía como una de las firmas válidas. ¿Considera usted que este proceso de depuración de las firmas de alguna manera cercenó las voluntades de personas que querían activar el referéndum revocatorio? Por supuesto, porque hay personas vivas que firmaron con un nombre y apellido, solo identidad, en un centro local y ahora no aparecen. Ahora, no sabemos qué tecnicidad aplica el CNE para esto, pero la mesa de la unidad tiene que activarse y colocar los testigos como si fueran unas elecciones y, bueno, estar pendiente de verificar las firmas. Y con una lupa, ver bien quiénes son las personas que aparecen allí. Este proceso de validar las firmas y completar esta fase del 1% de las requeridas para la activación del referéndum revocatorio, ¿cómo se interpreta? ¿Cree usted que el referéndum sí se va a llevar a cabo este año? Sí, creemos que el referéndum se va a llevar este año. El 1% precisamente marca esa pauta de que todos los venezolanos firmaron, o sea, dieron más firma de lo que ellos querían y es precisamente que salen diciendo que esas firmas son absolutamente nules en algunos casos, de que hubo muertos firmando allí y por lo tanto están buscándole las cinco patas al gato a esto para que no se dé, pero sin embargo, creo que esas firmas son autosuficientes para que se haga el referéndum y allí no hay trampa. Hablando ahora específicamente de su caso, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dicta una medida cautelar que ha impedido que cuatro diputados se incorporen, entre ellos tres representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y uno del Partido Socialista de Nueva Venezuela, que corresponden a Amazonas y Apure, en su caso las dos regiones, por estar en todo el Bloque Sur. ¿Qué se espera? Porque hemos escuchado exhortos al Consejo Nacional Electoral, exhortos al Tribunal Supremo de Justicia, y el día de ayer precisamente, ante el Ministerio Público, se formuló una denuncia a cinco magistrados por parte de Walter Márquez. Quisiera que nos hablara cuál es el estatus. Usted hoy dice que tiene inmunidad parlamentaria, goza de los atributos de diputados. ¿Cuál es su condición a la fecha? Sí, fíjate, nosotros somos cuatro diputados. La diputada Nirma Guarulla, el diputado Juli Garza, el diputado Miguel Rodríguez, que es del PSUV, y por supuesto mi persona, Romel Guzamanas, los cuatro tenemos inmunidad parlamentaria, porque nosotros en ningún momento nos han hecho un juicio para quitarnos la investidura. Más el gobierno, si no ha quitado la investidura, a través del Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral. Ahora, nosotros hemos hecho los exhortos en todos lados, diciendo, bueno, que nosotros estamos siendo reprimidos por el gobierno nacional, y que aparte de eso creemos que no nos van a incorporar. Ahora, Walter Márquez, el diputado Walter Márquez, ¿verdad? Con un grupo de amigos, quiso pues asumir la defensa nuestra, y sin embargo Walter, el diputado Walter Márquez, denunció a cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Esto con el sentido de que ellos están reprimiéndonos nuestros derechos, nos están dejando, nos están discriminando, nos están causando un dolo inminente, ¿verdad? Daños y perjuicios. Recordemos que nosotros, dentro de esto, nosotros nos estamos cobrando en la Asamblea Nacional. O sea que, administrativamente, nosotros estamos fuera. Pero como el derecho administrativo lo sabemos interpretar, debería de haber una continuidad administrativa. O sea que nosotros estemos incorporados, legislando para nuestros pueblos, Apuri y Amazonas, y no lo estamos haciendo. Por lo tanto, el gobierno está haciendo todo lo que tenga que hacer en contra de los diputados de Amazonas, porque nosotros, sinceramente, le hemos exhortado al propio gobierno, porque sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia obedece a las cualidades del gobierno, y por lo tanto nosotros le pedimos a ellos, le exigimos a ellos la incorporación de estos cuatro diputados, tanto del oficialismo, como nosotros que somos de la Mesa de la Unidad. En este sentido, la sentencia data del 30 de diciembre, hoy es 10 de junio, ha transcurrido muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado desde el punto de vista legislativo y en ese compromiso con los ciudadanos en estas regiones? ¿No se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? Bueno, este... Llevamos 162 días. Eso ha interrumpido lo que son los laxos y el tiempo. Cuando te explico de los laxos, bueno, son 90 días que omitió el Tribunal y no hubo ningún pronunciamiento. Ahora, en el tiempo, en el derecho, la cautelar dice que si no hay un elemento de convicción para que se lleve a cabo la suspensión, lo que nos tienen a nosotros, bueno, el Tribunal tiene que revocar esa medida cautelar e inmediatamente mandarnos a incorporar. Esa es la vía legal, esa es la vía legal, pero como es la vía política, no lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros estamos acudiendo a instancias internacionales, instancias internacionales. Vamos a la Comisión de la OEA, vamos a la Comisión Interamericana también de los Derechos Humanos, de la ONU. Estamos haciendo todas las denuncias, por supuesto, con el diputado Walter Márquez, que se ofreció, de verdad que le mando un saludo, muy gratamente, porque, bueno, está haciendo las denuncias respectivas, porque aquí nos tienen que escuchar. Aquí se aprovecharon, pues, desde los indígenas, no tenemos representatividad. Fíjate que nosotros ahora, puedo decir que no estamos dentro de un Estado Federal, porque, bueno, el Estado Federal, Amazonas, ni apure, tiene una representación legislativa. En Venezuela, en este caso, la Asamblea Nacional, y estamos fuera del mapa, por decirlo así de esa manera. En este sentido, en ese limbo en el cual dice que se encuentran, ¿cuáles son los delitos electorales que se le están señalando y hasta qué punto ustedes han consignado pruebas para argumentar la defensa? Bueno, ellos están diciendo que nosotros compramos votos, compramos votos, que estuvimos dentro del axo de ofrecer cosas que totalmente es incierto. Pues nosotros somos indígenas, somos del Estado Amazonas, somos muy humildes, nosotros creemos en el pueblo, en la gente, en nuestra representación, y bueno, nosotros con gran sacrificio hicimos nuestras campañas, ganamos, le ganamos por paliza al gobierno y ahora ellos asumen, pues de verdad, quitar esa representación, bueno, porque somos 112 diputados y ahora lo dejaron con 109 y bueno, y eso es lo que le duele a ellos. Nosotros en verdad no hicimos ningún tipo de delito en Amazonas, que además, que si fuese así, que ellos tienen que comprobarlo. Ahora, los delitos penales sí lo están cometiendo ellos porque ellos, precisamente, Walter Márquez está denunciando a estos cinco magistrados, bueno, porque ellos son los que tienen amarrado y archivado nuestro expediente y que nos están causando un daño increíble. Se había especulado de que en los próximos días se podían incorporar ustedes a la Asamblea. ¿Qué implicaciones pudiera tener en cuanto a la validez de los actos que se produzcan en la Asamblea si ustedes son incorporados? Bueno, fíjate, los abogados constitucionalistas deben de saberlo, que si nosotros nos incorporan es por la continuidad administrativa. No estamos cometiendo ningún delito, ningún delito, porque para que nosotros nos quiten la inmunidad parlamentaria, como lo dice la Constitución, ¿verdad? Es muy bien, el artículo 200 dice que para nosotros tenemos inmunidad y hay otro artículo que se refiere de que para que nos quiten la inmunidad tenemos que haber un proceso, pero ¿quién hace el proceso? La misma Asamblea Nacional y por lo tanto el gobierno está empeñado a quitarnos de un solo disparo la inmunidad. ¿Qué esperan ustedes incorporarse? ¿Para cuándo? Nosotros pedimos la incorporación, le pedimos al gobierno la incorporación inmediata, se las exigimos, porque Amazonas y Apure están sin diputados y nosotros tenemos que velar por ellos. Entonces, eso es algo que lo estamos exigiendo, pero nosotros vamos a actuar bajo la vía de este jurídico y también los tratados internacionales. Se nos agotó el tiempo, yo quisiera que brevemente me describiera el porqué de su atuendo. Este atuendo es algo muy ancestral, esta corona significa el poder de representación a nuestros pueblos, eso es lo que significa. Bueno, muchísimas gracias Rómez Guzamana, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la unidad por el Bloque Sur. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Veneviso. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por...